...al Maza Rodríguez. Pues en el 2006, de ahí han pasado cuatro años de experiencia del Maza en el fútbol. Internacional, bueno para Salcido. Llegó, mete centro, arriba aquí en Chicharón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Chicharazo! ¡El remate sólido! ¡Chicharazo! ¡El mejor jugador del momento en México! ¡Mete un remate exacto! ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Gol de México! ¡Uno por cero! ¡Está ganando nuestra selección! ¡Estamos ganando! ¡Chequenla! Salcido, remate de Chicharón. ¡Qué cabezazo tan hermoso! ¡Chulada de jugada! ¡Cómo se levanta! ¡Se mantiene en el aire! ¡Mete el remate! ¡Golazo de la selección! Javier Hernández que ya destacaba en lo principal, ¿cómo da la impresión de que se sostiene en el aire? El brinco que pega y después tuerce un poco el torso para acomodar la cabeza y terminar conectando de esa manera. Parece que no llega Vela. ¡Esta sí llegó! ¡Vela! ¡No hay falta! ¡Vela! ¡Recorte! ¡Vela! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video